El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la mayor oferta de empleo público de la historia. Se trata de una oferta, en este caso, que se acerca a las 45.000 plazas y que tiene como objetivo fortalecer las políticas públicas, algo que según el Gobierno no se puede hacer si la Administración no cuenta con los efectivos necesarios. Hay que apuntar que, según ha explicado la Ministra de Hacienda María Jesús Montero, esta oferta pública tiene 34.000 plazas ordinarias, a las que se suman las casi 11.000 del Plan de Estabilización del Empleo Temporal. Dentro de la oferta de empleo ordinaria, casi 16.000 plazas serán de acceso libre y casi 10.000, cerca de 10.000, para promoción interna. El objetivo del Gobierno es que se aprueben antes de que finalice este año.